Gracias compañeros en estudio, pues lamentable lo que ha sucedido aquí justamente en el Congreso Nacional cuando la prensa se disponía a entrar, lastimosamente hubo algún altercado por las medidas de seguridad que se han tomado justamente cuando entró un grupo de supuestos miembros del Partido Nacional que entraron por la aprobación de un supuesto proyecto para el cambio climático. Entonces, según lo que se está viendo aquí en esta situación es que la prensa prácticamente a nosotros se nos revisa a diario que venimos al Congreso aquí y a ellos pasaron como si nada, simple y sencillamente por ser miembros del Partido de Gobierno y que entraron a la sesión normalmente. Nos encontramos con Doña Doris Gutiérrez, pues bueno, la prensa ya se ha ido básicamente, hemos estado aquí en los bajos de aquí del Congreso Nacional. ¿Cómo ve esta situación, Doña Doris, de las medidas de seguridad que se hagan aquí en el Congreso y que incluso algunos de ustedes, diputados, han dicho que a veces son un poco exagerados? Sí, bueno, muchísimas gracias, Marquito. Un saludo a todos los televidentes de Notifides. Por cierto, nosotros lo vemos toda la noche en casa. Sí, definitivamente nosotros como bancada del Pino nos estamos solidarizando con ustedes. La prensa es un importante poder. A través de ustedes llega toda la información al pueblo hondureño. Entonces, nos parece que en algún momento se toman medidas extremas de seguridad. Estamos claros que por la actual situación y todas las medidas de seguridad son necesarias, pero si cada uno de ustedes porta su carnet, lo presenta todos los días, entonces yo no veo la necesidad de que les estén pidiendo que firmen todos los días o que estén prácticamente pidiéndoles su nombre a diario. De igual manera, con otros los diputados también la seguridad es bastante extrema. Nos ponen un espejo en los carros para ver si nos traemos bombas, de aguas, a ver. Y bueno, nosotros entendemos que ciertas cuestiones son normales porque antes venían diputados armados. Y imagínense con los debates que se dan aquí, en un momento de ira, cualquiera saca un arma y hace un desastre. Entonces, yo creo que en algunas cosas sí es necesario aplicar algunas medidas de seguridad, pero creo que sí la prensa amerita un poco de más respeto, más atenciones. Aquí no les ponen ni una botellita de agua. Y bueno, otra serie de situaciones donde creo que descalifican la importante tarea que ustedes realizan. Así que bueno, nosotros nos solidarizamos. Se ha tenido una plática con el Río de Seguridad, también con el coordinador de prensa del Congreso, y esperamos pues que estas fricciones que se dan, pues realmente se vayan eliminando porque tenemos que reconocer que sin la labor que ustedes hacen, prácticamente el pueblo estaría sin ninguna información respecto a lo que sucede aquí en esta Cámara Legislativa. Muchísimas gracias, doña Doris. Bueno, vamos a tratar de hablar con el jefe de seguridad. Permiso, doña Doris. Vamos a tratar de hablar con el jefe de seguridad para que nos explique realmente qué fue lo que sucedió o qué fue lo que pasó esta noche. Nos encontramos aquí con el coronel. Bueno, coronel, se ha dado este impasse este día aquí con la prensa en el Congreso Nacional. Muchos dijeron pues que un grupo de supuestos activistas entró sin ninguna revisión. Pero, ¿cuál es su impresión al respecto de esta situación, coronel? Bueno, yo le aclaré a sus compañeros de que lamento que hayan ellos interpretado de esa manera lo que se llevó a cabo. Había un evento especial aquí y ellos fueron revisados como cualquier otro ciudadano. Bueno, luego yo con el ánimo de actualizar mis listas, de tener las actualizadas listas de los medios de comunicación, le dije al subalterno que anotaran su nombre y su medio. Pero en ningún momento les he prohibido ingresar. Ellos no ingresaron porque no quisieron. Yo nunca les dije que ingresaron. Así que ya les aclaré que lamento que ellos hayan interpretado de esa manera mis intenciones. Bueno, escuchamos al jefe de seguridad de aquí del Congreso Nacional con respecto a esta situación que se ha dado. Pues bueno, ya los demás compañeros se han ido de aquí del hemiciclo legislativo y pues no hemos podido acceder a la reunión. Díganos, coronel. Bueno, lo que sí quiero dejar sentado es que yo en ningún momento he recibido instrucciones de mis superiores, ¿verdad? Como en algún momento se pretendió hacer creer. No, yo asumo la responsabilidad y yo jugué a una orden mía que le di para que me actualizaran las listas. Los superiores aquí no tienen nada que ver. Es una responsabilidad propiamente mía, ¿verdad? Así que para que quede clara esa situación. Bien. El jefe de seguridad del Congreso Nacional, nosotros nos encontramos aquí en los bajos del Congreso, pues cuando los demás compañeros han tomado la decisión de retirarse. Yo retorno con ustedes a estudio con este informe. Gracias.